...84. Nuestro propósito es doble, es apoyar la creación de los fotógrafos locales en Senada, en Baja California, ayudar a que se difunda su obra porque hay mucho muy buen talento aquí, y al mismo tiempo fomentar el coleccionismo de arte entre la población en general, hacer que éste sea más accesible, quitarle este estigma de que para coleccionar arte hay que tener mucho dinero, y ir ayudando, poniendo nuestra contribución a que vaya creciendo esta cultura del coleccionismo de arte. Nuestra propuesta es que una buena colección de arte puede empezar con una buena fotografía. Entonces, esa es la idea de la que sale este deber dejo. Y bueno, yo quiero invitarlos a ver el catálogo completo que está aquí, están las geografías de los artistas, varios de ellos están aquí, como Alicia Tuchira, Chuy Salazar, Julio Romero, no debe de tardar, para que platiquen con ellos y también les platiquen de su obra, y como funciona Enrique, también está presentando fotografías, yo también, Carlos Morales también, entonces invitarlos para que platiquen con los artistas. ¿Cómo los identificamos? Ah, bueno, yo soy Elena, la verdad es, buena pregunta. Pregunta, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Ponga, 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 ponga una etiqueta. Hola, mi nombre es... Una ficha técnica de cada uno de ustedes. Como es una venta, se puede pagar en efectivo por Paypal, tarjeta, tarjeta meses sin intereses también, entonces, para que puedan comprar libremente. Vamos a, en un rato más vamos a comenzar con la subasta, vamos a empezar a ofertar y pues así nos vamos, ¿no? A quienes se interese en una pieza, pues así, así la llevamos. ¿A qué hora es la subasta? ¿A qué hora es 8? ¿A qué hora es 8? ¿A qué hora es 8? ¿A las 8? A las 8. ¿Quieres ir a las 8? Bueno, buenas noches, gracias por atender a esta convocatoria, me parece importante la continuidad de estos eventos que hemos iniciado desde hace tiempo, desde que iniciamos las actividades en Galería 184, y bueno, ahora en trabajo conjunto con otros autógrafos, pues se logra concretar, acumular una serie de autógrafías que son, si no representativas del trabajo que se hace en Galería 184, donde se da, si son una buena colección de autógrafías que dan como pie iniciarse al coleccionismo de autógrafías, ¿no? Hago hincapié en el espacio de Galería 184 como un espacio a un lado de las instituciones, un espacio independiente, y que como tal, pues también se sustenta de manera independiente. El porcentaje que hay de comisión de la venta de las obras, pues va justamente para sustentar los pagos que hay que hacer aquí en Galería, con, ya saben, rentas de energía, tubos, agua, papel de baño, cabón para las manos, ¿no? Y así que su apoyo, su compra, pues sirve como apoyo para que este espacio continúe trabajando todavía mejor de lo que lo ha hecho. La verdad es que me da mucho gusto el cúmulo de gente que está exponiendo aquí, y ojalá que pronto tengamos más demanda de autógrafos. Así que bienvenidos y pues esperen la subasta que va a estar buena. Hay obra que no está en el catálogo de otros compañeros, que también pueden preguntar, así que está disponible también, ¿no? Y ahí están las biografías de los artistas, por si quieren saber un poco más de su obra, ahí se pueden enterar. Aquí les presento a Julio Romero. Hola. Bueno, a ver, ¿quiénes son ahorita los que están presentando alguna obra? Levanten la mano. Alicia. Levanten la mano. Ahí está. Claudio. 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 Jesús Salazar. Enrique Botello. Gabriel Elena. Gabriel Elena.